Bueno, yo quería informarle a todos los extranjeros que quieran participar en las elecciones que no votan en las PASO, ellos votan únicamente en las generales. Todas esas personas que yo tengo inscritas en el padrón electoral de extranjero son un padrón municipal únicamente. Ahora, cuando nosotros vemos bien, seguro, que fechas son las elecciones generales, entonces le damos un comunicado de prensa en el lugar de que se instale la secretaria de la Junta de Empadronamiento, que soy yo, que va a estar ahora, no está más en el municipio. Eso también le quería comunicar. Estar en los tribunales, donde está el juez de PASO. Los que quieran votar se tienen que acercar a la oficina donde anteriormente vamos a comunicar donde vamos a estar y se anotan, porque si no, no van a poder votar. Si dicen, bueno, yo estoy en padrón, listo, no fui a anotarme. Tiene que venir a anotarse, reafirmar su inscripción. Pero bueno, esto hay tiempo hasta octubre porque, reiteremos que en las PASO entonces, no votan para ya dejar en limpio esta primera parte al menos. Sí, eso es lo que nos interesaba, que ellos se enteren de que no votan ahora estas elecciones de las PASO únicamente en las generales, que también se les va a comunicar dónde y cuándo.